A pesar de la inseguridad que se vive en la Ciudad de México, la Guardia Nacional anunciada por el presidente de México para bajar los índices delictivos no ingresará a la capital, aseguró. La jefa de gobierno, Claudia Seinbaum Pardo, al anunciar un aumento al salario de los policías. Durante el festejo del Día del Policía, la mandataria capitalina reconoció que hay una difícil crisis de inseguridad, pero que con los 88.000 elementos policíacos en la ciudad se podrá enfrentar a la delincuencia. Estamos por cerrar el 2018 y el promedio de homicidios diarios está en 3,8 casi 4. Estamos viviendo delitos de alto impacto en muchos lugares de la ciudad y lo mejor que podemos hacer para afrontar esta situación es trabajar de la mano, dijo. Para lograr su propósito, Seinbaum Pardo informó que les incrementará el salario el próximo año. Va a ser 5 puntos por arriba de la inflación, o sea, si la inflación el próximo año es de 3,4%, ustedes van a tener un incremento salarial de 8,4%, es decir 5 puntos arriba de la inflación, explicó. Agregó que será de 34% los próximos 6 años, y que les dará mejores prestaciones sociales, a lo que me quiero comprometer con ustedes es aumentar el apoyo que tienen para vivienda, no solamente de la propia caja, sino también programas especiales del Instituto de Vivienda, añadió. La jefa de gobierno indicó que incrementará la presencia de policías en territorio por toda la ciudad, eso significa regresar a los 847 cuadrantes que cada sector tenga el suficiente número de elementos que cada cuadrante tenga su patrulla, tenga motocicletas, tenga vehículos y a eso nos vamos a dedicar en el próximo año, a partir de enero, expuso. Además, los policías van a tener sus metas y les harán evaluación a los mejores para darles incentivos cada mes. Aquellos que vayan bajando el número de delitos en cada uno de sus sectores, en cada uno de sus cuadrantes, ese va a tener un premio de 50.000 pesos. También va a haber el policía del año y el premio va a ser de 500.000 pesos al año. Yo le comenté al presidente de la república, que aquí en la ciudad coordinándonos con ellos podíamos. Con la policía de la Ciudad de México, que no era necesario que patrullara la Guardia Nacional, que nos podemos coordinar con operativos, con inteligencia, pero que aquí podemos, destacó la jefa del ejecutivo local. ¡Suscríbete al canal!